¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Metro Last Like Redux y lo habíamos dejado en los canales subterráneos de Venecia donde nos atacaron las gambas mutantes y me estoy dando cuenta de que el juego me está dando algunos problemillas de hecho, al final de este túnel veréis una reja y el juego se me ha caído antes se me ha desconectado el juego por llegar a la reja esta así que vamos a ver si no me da más problemas el puto juego porque como ya dije vale bien como ya dije en el vídeo anterior joder macho venga bueno, ahora lo diré jajajajaja no temas, semenobichos va a sobrevivir a todos ejidors, ¿qué tal la pesca? nada de nada salvo que cuentes las gambas y me dieron para el pelo me salvó este muchacho Artyom es un placer Artyom gracias por tu ayuda a ver, ¿puedo salir ya de aquí? por favor vale, ¿cómo salgo yo de aquí? ah, vale he tenido que recoger bueno, a ver joder aquí hay mierda pero vamos pero mierda mira, mira, mira vale, ahora tendré que saltar por aquí digo yo vale, ahora sí hostia, esto es una gamba, ¿eh? bien voy a parar un momento ¿vale? porque no quiero interrumpir o si lo estáis leyendo pero esto es lo que no me gusta del juego esto eh un montón de tiempo pero un montón de tiempo hablando entre los personajes haciéndome perder el tiempo y joder yo entiendo que tenga que tenga una una historia detrás pero esto a mí me me cansa muchísimo que encima no puedo salir de aquí, ¿no? y un montón de tíos sí, fresquísimo vamos fresquísimo tú tienes que tener vamos lo que no entiendo es si están comiendo animales mutados ¿cómo es que no les pasa nada? porque eso tiene que tener una radiación o una mutación no sé eso tiene que afectar al cuerpo bueno, a ver ¿yo qué tengo que hacer aquí? vale, pues yo creo que ya tengo que salir de aquí eh pues bien lo que estaba diciendo es que el juego me está dando petardo bueno, me ha dado un petardazo que se me ha salido al escritorio y le he bajado la calidad gráfica y ahora funciona bien imaginaos que este juego ya tiene un tiempecito que no es un juego nuevo a ver, ¿esto qué es? mira el juego ya tiene un tiempecito y ya carajo, patito voy a dar una bala en la cabeza te voy a pegar bueno, pues eso pues este juego tiene ya su tiempecito y aún así tengo que bajarle la jodida calidad gráfica para que no se me craché el juego vale, yo ¿dónde cojones es por aquí, no? vale, por aquí por aquí ya tengo que coger las escaleras digo yo no atrapado ofu déjame salir ya de aquí tío déjame salir ya porque me estoy poniendo nervioso ¿cerdos? ¿en serio? no sé qué es lo que tengo que hacer ahora no sé qué es lo que tengo que hacer ahora estoy aquí dando vueltas como pollo sin cabeza a ver esto vale, perfecto más más moneditas bueno, más balas ¿esto qué es? ¿un paso romántico o qué? un paso romántico por un por un riachuelo de mierda a ver qué tengo que hacer ahora ni idea ni idea qué tal si pruebas las reglas son sencillas te colocas y matas a esos bichos si lo logras antes de la señal te llevas el premio ah, bueno eh, ¿por qué no? venga, vamos a probar la coño, ¿no? ah, vale ¿ya? ya oye, ¿qué ha pasado ya? eran las ratas, ¿no? ¿eh, si subimos? pues, claro pero espérate a ver, porque lo primero es que tengo que recargar a ver, recargamos no, espérate a ver eh, tío tienes pinta de pistolero de verdad así que ¿por qué no utilizas esas habilidades? a ver como a ver ah, esto, esto, esto bueno, yo creo que con la escopeta reviento rápido, ¿eh? bueno, venga yo creo que con la escopeta reviento rápido, ¿eh? venga, venga rápido ¿qué está? pues nada pues es mejor utilizar la ametralladora, ¿eh? a ver cuánto manda ahora cuarenta primero me han dado veinte después cuarenta vamos a usar otra vez porque ahora me tienen que dar sesenta el problema va a estar en recargar bueno, ya está recargado esto más rápido por aquí recargamos por si acaso porque son tres, ¿no? vale 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 vale, ya está vale, perfecto son tres rondas yo creo que mira que lanzando una bomba de fuego yo creo que puedo puedo ganar una ronda completa, ¿vale? así que lo que haré será ponérmela esto por aquí esto por aquí la de fuego vale, perfecto y vamos a ver si funciona la de fuego premio especial ¿qué es? mira un osito ya está ah, pues nada pues ya ha ganado las tres por aquí ¿qué hay? ah otra está limpiada qué bueno está limpiando está limpiada y la rata qué bueno pues nada vamos a ver qué cojones tenemos que hacer aquí anda, mira hostia, qué bien venga, pues yo me voy ya de nada, campeón qué coño tengo yo aquí a ver si me da alguna recompensa o algo a ver nada recompensa nada y ahora yo tengo que ir por aquí qué cojones tengo que hacer aquí nada este rifle nada las armas que tengo me gustan más que las que hay por aquí joder macho stop cambio vale esto me da a mí mucho coraje sex shop pero qué cojones vale he cogido munición ahí no, no no quiero sentarme no quiero sentarme a ver esto que no quiero sentarme a ver esto coño quería ver si podía coger más munición hostias este tío hostias este es pavel eh, quieta cállate calladita que estás más guapa no te vayas a detestir que me censuran el canal nada nada fuera déjame salir déjame salir acosadora vale, vale lo que tú digas vale está aquí el pavel este lo quiero reventar eh lo quiero matar vale, vale ya me ha salido el guardado por aquí ¿no? yo creo que es por aquí el niño hablando solo yo creo que te va pa'lante Guillo que te va pa'lante ¿qué cojones tengo que hacer así? no tengo ni idea es que no me dicen a ver supuestamente supuestamente hay porque esto lo vi yo el otro día controles hay mechero diario la M a ver la M vale, vale esto es lo que decía esto marca una flecha ¿dónde tengo que ir? y marca una flecha vale es para acá ahora ahora marca para acá y esto me dice hacia donde tengo que ir vale marca por allí vale vamos a ver dónde tengo que ir ahora para la izquierda derecha vale por aquí muy bien perfecto aquí hay algo más nada 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 bien van a empezar la hora de las hostias mira mira ya puedo ya puedo ya puedo coger mi armita lo voy a reventar os lo digo que lo voy a reventar vamos a recargar todas las armas muy importante bien tres dinamitas pero un segundito porque me está entrando un pequeño apretoncito así que lo dejamos y ahora volvemos un segundito vale un segundito nada más que no puedo más bueno ya estamos de vuelta ya he descargado y vamos a reventar al cabrón este del pabel por haberme traicionado le está pegando hay un beso con lengua al marco si lo dejamos no 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 A ver, puta Hostia En todo el boquino Esa ha comido Una bala Pero bien comía Vamos Tiene que haber otro, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está Lo estoy viendo No escucho a nadie más, ¿eh? Pero no me fío ni un pelo Sí, mira, mira, mira Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve por allí Dios, mire, mire la caja, mire la caja Estoy teniendo un problema con los auriculares ahora mismo Y es que se me están rompiendo los auriculares Bueno, se me están rompiendo Los tengo ya medio rotos Se me está despegando Bueno, despegando El enganche El enganche que lo sujeta a la diadema De este de aquí Se me ha soltado Ya tienen un tiempo los auriculares y es normal No sé qué coño ha pasado No sé qué coño ha pasado Pero está influyendo Está influyendo en el volumen Lo de puta Bueno, está influyendo en el volumen Del auricular Y me está jodiendo bastante Bueno, puedo escuchar algo Pero voy a ponerle un poquito más alto Porque seguramente Bueno, esto lo voy a tener yo que bajar más adelante O no, bueno Da igual porque cuando edite el vídeo Si lo pongo muy alto A mitad del juego Voy a tener que encontrar el momento En el que he subido el volumen Y va a estar jodido, ¿vale? Sacamos las luces Esto lo arreglaré Tampoco hace falta Unos auriculares de 200 pavos Unos auriculares Unos auriculares de 200 pavos Aquí me he cargado un montonazo, ¿eh? Esta cuadra Ah, está la misma que está Vale, se escucha ahí gente, ¿eh? ¿Qué coño, eh? Vale Se escucha gente por allí Mira, mira, ahí, ahí Ahí se ve alguien ya, ¿eh? ¿Qué coño es? Vamos a ver si por aquí Puedo disparar Mira el nota, mira el nota Como ha Como lo ha pegado ahí a las cajas Está mirando para acá Mierda, ¿no? Joder, ¿dónde demonios están? Joder, puta Ha dado en el techo La puta Bomba esta Y no Y no le podía Hostia Hongos alucinógenos aquí Venga, asoma la cabecita Venga, asoma la cabecita Venga, busquemos a ese cabrón Estad atento Mierda Parece que no es nada Ha disparado Toma Quemaros ahí Quemaros Vale Perfecto Los he reventado rápido, ¿eh? Pero rapidísimo Vamos a ver Por aquí Apagamos las luces Vale Llave Vale Tengo ya el máximo de granadas Bueno, de dinamita Así que no pasa nada aquí Creo que aquí No tengo la mascarilla ¿Vale? Ah, vale, vale Sí, aquí no puedo ponérmela Perfecto O sea, la máscara de gas Apagamos Vemos por aquí si hay algo Recargamos nada Bien No escucho a nadie Ahora mismo Así que no sé yo Bueno, yo no sé por qué apago Si aquí hay luz Esto parece Cuadros Obras de arte Es por aquí Me cago en la leche Tengo que matar al cabrón este Hostias ¿Quieren coger a los extraterrestres? Oh, mátalo Lo quieres usar como armas Eso no me gusta para nada En octiabras calla Puedo llevarte allí Esta vez sin trucos Tienes mi palabra Todos al suelo Ahora Acción No Con su puta madre A ver, ¿por aquí hay algo? Bueno, ahora Por aquí tiene que haber Nada Es por donde ha ido este Bueno, pues nada Nada Se han cerrado Pues nada Pues Se me ha escapado el cabrón ese Y Voy a tener que reventarlo En otro momento Me da mucho coraje Estas Cosas tan raras De Si yo estoy en plena guerra Bueno Nunca sé lo que había Amor, lo que haría en ese momento Pero Joder Un soldado Porque Yo represento a un soldado ¿Vale? Si un tío Me traiciona Sé Que es del bando Bueno, sé que es De un bando El cual Quiere obtener El poder A través De De controlar A una raza Alienígena Super poderosa Yo No me lo pienso Dos veces Y le pongo aquí El machete Para que se escape No Yo dirán Vamos, yo directamente Le pego un machetazo Y lo quito de en medio Traje nuevo Traje nuevo En serio Traje nuevo Subir, ¿no? Vale Me he quedado pensando Porque Estaban esperando A que me saliese Algún icono Para subir la escalera Pero no Es dándole simplemente Para adelante Bueno chicos Perdonad Pero otra vez Se me ha carachado El juego Así que Aquí es donde Lo habíamos dejado He tenido otra vez Que hacer La parte del almacén Pero no pasa nada Eh... El juego El problema El problema El problema que estoy teniendo Es El gran problema Que yo creo Que estoy teniendo Con el juego Es que En ciertos momentos El juego Me requiere Más máquina O más potencia De la que tengo Y se crachea Y entonces En vez de tener Una resolución 1920 1080 Como estoy teniendo En todos los juegos Que yo subo Me la baja Hasta 1200 y pico Es una auténtica basura Porque yo creo que Que el juego Me va a sacar A lo largo De todo el juego Me va a sacar Más veces Pero bueno Mientras pueda terminarlo No pasa nada Vale Fuera del agua Si quieres vivir Pues Vamos al lío Ahora parece Que el juego Va de puta madre Va Muy 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 fluido Yo creo que Ya se ha solucionado Agua Aquí se ha guardado La partida Vale Creo que tengo Que bajar Por aquí Bien De momento Vamos a echar Un vistacito Me ha dicho El avión O la estación De servicio Yo no veo Ah vale Mira Allí está el avión Vale Y la estación De servicio Tiene que ser Esa parte De allí Más que nada Porque es la típica Es el típico techo Con las columnas Que se ven En las gasolineras Así que yo creo Que tiene que hacer aquello Vamos a ir por allí Vale Por allí Por aquí Vale Bajamos Voy a ponerme La escopeta Vale Aquí no creo que pase nada El agua Ey Ya tengo Una mina Estos son Minas Claymore ¿No? Por la Coño Los putos Bichos Parecen Minas Claymore Estoy escuchando Un aullido Lo que yo no entiendo Es por qué Me ha dicho Que me aleje Del agua Si aquí en esto Vale, vale Puta madre Vale Sus tomadao Con sus muertos Coño Pero si es que Tiene Dos putos Deos Pero Dos Joder Pero si es que Tiene Dos dedos De profundidad Dos putos Deos De profundidad ¿Cómo Coño Se pueden Ocultar Ahí? Estafa Más Grande Vamos ya Es que me da miedo Hasta pasa Por aquí ¿Eh? Cago en su puta madre Vamos las putas Gambas Estas Locas Tengo que ir Por aquí Por aquí ¿No? A ver Vale Esta es la gasolinera Creo que por aquí Puedo pasar Para allá Hay Es una por aquí Fuera de aquí Asqueroso Bicho Mierda No me arriesgo Coño Que coño Joder Pero ¿Qué le pasa Al puto bicho Este? ¡Uf! Que me mata Hay que me mata Hijo de puta ¡Cabrón! Joder Macho Me están atacando Los cabrones ¿Otro bicho Ahí? ¿En serio Tío? Mierda Vienen por ahí Vienen por ahí Vienen por ahí ¿Dónde tengo que ir Ahora? Ahí te he dado bien Ahí te he dado Mira Mira como huye el cabrón Venga Si huye Perro Huye Puta gamba De mierda Tengo que ir Por allí ¿No? Mierda Muerto Muerto Seguro ¡Uf! Ahí es Caso no Caso no Caso no Caso no Caso no Su puta Me lo vicio Esto Tío Coño 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 Joder Macho Dejadme ya Tranquilo Hostias Me cago en la leche Cheputa Joder Que estrés Tío Munición Ya Jodidísima Jodidísima A ver Voy a poner esto No Vale Para allá Tengo que tirar Para allá ¿No? No Por aquí Seguro Que Joder Está todo lleno de bichos Esto A ver Es por aquí Para acá Espero que no se levante ningún puto bicho ¿Eh? Vale Muy bien Muy bien Filtro y máscara nueva A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Para allá ¿No? Mira 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 Los tentáculos Creo que tengo que ir por aquí Joder Macho A ver Para allá Por aquí No, no Para allá Vale Aquí, 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 aquí Aquí, bien Madre que me parió Guillo No ve a la de vuelta Que está aquí dando Para la mierda Esta de la gasolina Ahora Son Tres bidones Que están hasta arriba De gasolina Bueno, este no Dos bidones Ah, no, espera Ah, nada, nada Coño Bien De munición Ahora tengo que Ir para allá Vale No Para allá Ahora sí ¿No? Ahora sí tengo que coger El tronco este Ahí va ¡Hey! Aquí no creo que haya nada Tengo que ir para el avión No va a ser ni puta gracia No va a ser ni puta gracia ¿Qué coño es? ¡Eh! ¡Suéltame, hijo puta! ¡Suéltame! Coño, ¿qué pasa aquí? Un su puta madre ¿Cómo coño me ha enganchado? Me dan aquí Me cago en su puta Este hijo de Dios Este hijo de Dios Este hijo de Dios Este hijo de Dios Porque es que encima no veo Es que encima no veo Vale ¿Qué coño? ¿Qué coño? Este hijo de puta Me ha reventado la puta máscara que estaba nuevecita A ver dónde tengo que ir ahora Para atrás, ¿no? Para allá Su puta madre Quillo Y encima me están dando Vamos a ver Si estoy cubierto ¿Por qué cojones me da a través de esto? ¿Por qué? Si estoy cubierto, tío Es que no lo entiendo Vamos Mira, mira Me están dando por todos lados Me voy a tomar por culo Ya, Quillo Venga Coño Coño Tu puta madre El puto bicho este me ha mandado Toma por culo, tío Estaba ya al lado del destro Y me ha Y me ha jodido Pero bien Me ha jodido Pero bien Hijo de puta Este Este Es que Aquí abajo Ahí Ahí le he dado Vale ¿Puedo matarlo? ¿Al puto jeeper creeper este? ¿Puedo matarlo? ¿Puedo matarlo? Andar Ha dado un paseíto Vale, vamos a ver si puedo Ir corriendo para allá Porque tengo que ir para allá A ver El sitio más cercano Ahí tengo que ir para Nadando Ahí tengo que ir para allá Nadando ¡Ey! ¡Su puta madre! ¡Venga, coño! ¡Joder! Tanto te cuesta salir Nada, no No, tengo que dar la vuelta ¿Puedo matar al cabrón este? ¿O no puedo matarlo? Me cago en la leche puta Vale, vale, vale Vale, bien, bien, bien Esto, esto, esto Vale Vale, bien ¡Coño, bien! ¿Qué hay? Gasolina A ver Vacía Vacío, vacío ¡Hostias! ¡Hostias! Ya, este es gigante Este es gigante ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que ir para allá Otra vez para allá, tío Va con la leche puta Voy a morir Voy a morir Y ya está Y no tengo más munición de escopeta Vale, ya, vale Ahí se ve Algo Esa luz Esa luz No sé qué es Esa luz No sé qué es Esos fosforitos No sé qué es Supuestamente Tendría que pasar Por aquí otra vez ¿No? Por el tronco ese Vale, ya ha pasado por el tronco Más lucecitas Por ahí Nada Está aquí el puto bicho Esta A ver Tengo que tirar para allá Joder Eh, eh Bicho, 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 bicho Por aquí Quieto, 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 quieto Vale Yo espero que no me Vamos, que no me secuestre Vale, vale Tendría que venir algo por aquí Una lancha o algo Voy a ponerme aquí A cubierto Por lo menos Tener la espalda A cubierta, eh Mira, mira Coño, a ver Vale Vale, he reventado Joder, macho Venga Vale, por ahí se ven Las lucecitas estas De una barca ¿Ya se ha parado? Pues ya, que much ¡Opcia! ¡Oh, oh, oh! Putame tú, putame tú Putame Coño, me está dando Mierda Joder Mira que la farola Es pequeña Pues nada Pues tiene que dar en todo el palo Y me están dando Los putos bichos A través de la pared Venga ya, hombre Esto es una puta Hostia, hostia, hostia ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Vale, ahora aquí Voy a estar jodido, eh Aquí como me salgan Muero Como me salgan Muero ¿Vale? Joder, que se ha hecho ruido Que han venido todos para mí Vamos Joder Joder He visto por ahí Algo pasar, eh Algo largo Y grande Habrá sido una sombra Mira, mira Mira, mira, mira 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 Bueno Pues El vídeo Se va a quedar Por aquí No creo que Que me tarde Bueno, que me cueste Mucho pasarme el juego A no ser que el juego Se me siga crasheando El problema Va a estar en eso En el crasheo Y en la mierda esta Del juego Que Los tres Los tres juegos De metro Son Jodidamente Por culeros A la hora De requerir Ordenador La verdad Es que Si, eh El juego Ahora mismo Me va bien Pero De repente Un día Me va bien Y al día siguiente Sin haber tocado Absolutamente Nada El juego Se me crashea Se me baja La resolución Me pega Lagazo No sé Que coño Pasa No lo sé Uff Yo espero Que el ordenador No me esté Ya Dando los últimos Coletazos Porque Me va a joder La vida Me va a joder La vida Pero bueno Yo espero Que aguante Por lo menos Que aguante Un par dañitos Más El ordenador Con eso Ya me conformo Con un par dañitos Ya tengo yo Para comprarme Bueno Para mejorar Las piezas Que más hacen falta Pero de momento Uff Estoy acojonado Y nada El juego No creo que Que dure mucho Sé que acabo De empezar el juego Que este es el Quinto vídeo Que he subido Bueno Que voy a subir Y el juego Supongo que tendrá Otros Diez vídeos más Por ahí Supongo que sí Unos Ocho Diez vídeos más No creo que Que sea más Porque la duración Del juego La he visto Por internet Y dice que son Catorce Dieciséis Horas Si nos Dedicamos A lo principal Yo como voy A jugar A piñón Pues seguramente Me lo pase En eso Quince Dieciséis Diecisiete Horas Por ahí Más o menos Vale Y nada más Veremos A ver Eh Ah Una cosa Que estoy pensando Ahora mismo Es Yo creo Que todavía No me he encontrado Que yo recuerde No me he encontrado Con ningún Boss Y eso En este tipo De juegos Es muy Raro Muy raro Eh No lo sé No lo sé Yo espero Encontrarme Con algún Boss Porque Eso Si me gusta Que me lo pongan Difícil A la hora De matar A un enemigo Y cosas Por el estilo Pero de momento No me he encontrado A ningún Boss Y me extraña Así que nada Nos vemos En el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima